Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa acá, tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K Damos la bienvenida también a la perrita que siempre espera que yo apriete el botón de grabar para ponerse a ladrar que vive por acá cerca Y por supuesto les doy la bienvenida este día miércoles donde hablamos de televisores Y la verdad que esta semana si se fijan he respondido harta pregunta en YouTube Ayer respondí todas las preguntas en el video de Final Fantasy por ejemplo, hasta la fecha ya ahora estoy en este video Y una pregunta que constantemente se me hace una y otra vez es Machina, ¿qué televisor me recomiendas? Yo sé que subió videos súper extensos de eso explicando La verdad que yo por ejemplo en Patreon tuve un problema similar con las configuraciones Que me preguntaban siempre por la configuración, yo subía la configuración, me preguntaban de nuevo Entonces dije un día, me voy a dar el trabajo de hacer una guía de calibración Porque la calibración es mejor que una configuración O sea, cuando tú configuras o copias una configuración lo que estás haciendo es a tu panel copiar una configuración ajena de otro panel Que por mucho que sea el mismo modelo del televisor, no son iguales Por eso que yo siempre recomiendo calibrar tu televisor Si tú no puedes acceder a calibrarlo profesionalmente Que es teniendo las herramientas, la sonda, el programa, etc. Y no puedes contratar a alguien así Está lo siguiente mejor que es un método de calibración Y ahí es donde yo desarrollé el método de 7 pasos que lo encuentras en patreon.com.com.com Entonces dije voy a hacer lo mismo con lo que es comprar televisor ¿De qué forma puedo simplificar lo mayor posible esto para que en solo 5 pasos tú sepas cuál es el televisor indicado para ti? Y esto es lo que te traigo hoy día La guía de 5 pasos para elegir el mejor televisor 4K para ti La idea es que si cumples estos 5 pasos tienes garantizado que vas a tener el excelente televisor que tú necesitas Y no vas a tener que andar tampoco preguntando tanta opinión ajena Yo siempre he recomendado que conviene que uno también vea porque todos tenemos distintos gustos A lo mejor para mí un televisor el G va a ser maravilloso, para otro va a ser una basura O para mí un televisor Sony o Samsung va a ser maravilloso y para otro una mugre O para otro alrededor Se fijan, siempre va a haber como ese gusto personal Pero mi idea con estas guías simples como la de calibración que tengo en Patreon O esta de compra de 5 pasos Es que son 5 pasos bastante objetivos Mediante los cuales vas a definir tú solo sin darte cuenta el mejor televisor para ti Así que bienvenido a la guía de 5 pasos acá en Machina 4K Bueno mis queridos muchachos, lo primero que quiero que hagan es que saquen una hojita Porque acá tenemos que ser objetivos Saquen una hojita, ahí le quita el cuaderno aprovechando que está el niño en cuarentena Usted le dice, mijo mire para allá un poquito, creo que va pasando un dinosaurio Y le pega, saca el cuaderno ahí sin que se note Agarra su lápiz Bic, le pega la lamida a la punta y empieza a notar Primer punto, primer paso es decidir para qué usarás tu televisor Primer paso, entonces de la guía de 5 pasos para definir cuál es el televisor perfecto para ti Es decidir para qué lo voy a usar Entonces coloco en el cuaderno 1. ¿Para qué voy a usar el televisor? Y usted dice, yo juego todo el día O yo veo solo películas y no estoy ni ahí con los juegos O yo lo quiero para el living familiar Y usted lo anota Living familiar O para videojuegos O para películas En el fondo, anotamos Con eso ya podemos empezar a delimitar por las fortalezas que conocemos tiene cada marca Sabemos por ejemplo que Sony anda pero maravilloso lo que es películas Pero en juegos tiende a tener un muy alto input lag Sabemos que Samsung anda maravilloso en los juegos Pero estás pensando a futuro Ahora que el G por ejemplo soltó sus nuevos televisores HDMI 2.1 Entonces es un punto interesante Y te voy a dar la respuesta por si acaso Si tú buscas un televisor para todo tipo de uso Te recomiendo que te vayas con un Dependiendo de tu presupuesto Si tienes poquito presupuesto, elígete un Samsung No son costosos y te va a servir para todo Si puedes gastar más yo miría por un Sony Por ejemplo un Sony X9507 sirve para todo Si necesitas focalizado en cine Yo miría con un LG C9 por ejemplo O V9 ahora que se ven espectacular Y además son HDMI 2.1 Por lo tanto si lo cuidas también puede ser el mejor televisor de videojuegos que tengas hoy en día Entonces para resumir esto Si puedes gastar poco, váyase por un Samsung Si puedes gastar medio, váyase por un Sony Si puedes gastar alto, ándate por el LG C9 que va a valer la pena Pero primero decide para qué lo vas a usar Paso número 2 Decide dónde la vas a usar Esto también es importante Si lo vas a poner en una sala oscura por ejemplo Un LED se te va a ver pero muy desagradable cuando empiecen los negros Porque se te va a ver todo gris Entonces lo ideal es que ahí ya vas a poder delimitar Si tu televisor tiene que ser LED, tiene que ser OLED, tiene que ser Full Array Entonces ¿Dónde lo vas a usar? Si es una sala muy oscura, si necesitas reforzamiento en los negros Si es un living y por ejemplo lo que más te interesa Es que de todos los ángulos se vea bien Porque en este momento están todos en cuarentena Y son 40 personas en una casa En ese caso es importante que tengas una imagen Que se vea muy bien desde los ángulos Los paneles por ejemplo, el SD se ven excelentes Desde los ángulos Entonces ahí ya tienes otro factor a tomar en cuenta Tip Si tu sala es negra trata de ir por OLED o por Full Array Un LG C9, un Sony X950G, un Samsung Q80R, un X90R Te van a ir todos fantásticos porque tienen excelentes negros Si es para muy iluminada Yo te recomendaría irte no por un OLED Sino que irte por un Full Array Como el mismo Samsung que te mencionaba El Q80R, un Q90R O el Samsung X950G Que van a ver que en todos estos pasos cumple perfecto Número 3 Paso número 3 Define tu presupuesto Decide cuánto vas a gastar No vayas a esto a tontas y a locas Con un presupuesto elevadísimo Si tus necesidades no lo son O con un presupuesto mínimo Pensando que vas a encontrar una, qué sé yo O una OLED Sony de 80 pulgadas A un precio de bien acceso A un precio de ridículo Entonces define cuánto vas a gastar Entonces usted el primer punto ya tiene anotado La voy a ocupar para videojuegos En el punto 2 usted dice La voy a ocupar en mi pieza, en la bodega La voy a poner ahí Punto número 3 Tengo 500.000 pesitos Tengo 600 dólares Eso es lo que tengo para gastar Punto número 4 Decide si solo vas a ocupar la TV O si tienes pensado más adelante Añadirle una barra de sonido O un home theater ¿Por qué? Porque dentro de las marcas Hay unas que tienen mejor sonido que el otro ¿Te fijas? Si por ejemplo vas a ocupar un televisor Samsung Yo te aviso al tiro Que el audio es lo más penta que tiene Lo más malo que tienen los Samsung Son el audio No tienen DTS Suenan bastante regular Entonces Si vas a ocupar un Samsung Ten en cuenta que más adelante Quizás vas a querer invertir en algo más Pero si tú vas por un LG O por un Sony Tiene un sonido bastante bueno Que si es una habitación pequeña A lo mejor es justo para ti Y no necesitas más Sobre todo si a lo mejor Ocupas audífonos también Entonces Ten en cuenta eso El tema del sonido También es importante Y 5 Punto Número quinto El último punto Cotiza 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 Cuidado con las ofertas fantasmas Que no existen Hay muchas tiendas Que tienen la maldita manía De Para Atraer publicidad Atraer a la gente Colocan ofertas engañosas Es fácil Yo puedo colocar Que se yo Por ejemplo Vicio Vicio Quantum Etcétera 100 dólares Y coloco todas agotadas Entonces tengo todo el mundo Visitándome el sitio Con un producto Que nunca ha estado Y con un precio imposible Por eso te digo Ten cuidado con las ofertas fantasmas Es re fácil Poner un precio baratísimo Si yo no tengo el producto Por eso Fíjate siempre En los productos en stock En los productos reales Ten cuidado Con los OLED de exhibición A veces vale la pena Más pagar un poquito más Pero te llevas un producto nuevo Con garantía Ahí está mi perrita Saludos También cuidado Con las garantías extendidas Tampoco te matricules A cuatro años Con una garantía extendida Sobre todo si después Te van a estar poniendo Problemas de la tienda Con las garantías Ten en cuenta Las garantías oficiales De las marcas Porque ellos son los que Te responden al tiro Tú pudiste ver El problema que yo tuve Con el Samsung The Frame Se me quemó la pantalla Al medio Y yo llamé un día martes El técnico vino el miércoles Dijo ya Perfecto Está con garantías Y cambio de pantalla Cambio de pantalla Y vinieron a los tres días después Y me cambiaron la pantalla Por completo Y ningún problema Y yo le pregunté al técnico Le dije Si yo no hubiese tenido garantía ¿Cuánto valía esto? Me dijo ¿Cuánto le costó el televisor? Yo dije 590 mil pesos 490 mil pesos Y se fue No me la podía creer Entonces Ten cuidado con eso Ten garantía Sí o sí Porque lo que pasó a mí Si bien nunca me había pasado Me contaba el que pasaba Es cosa de suerte Ya vamos a ver El Yo creo que el lunes O el martes No sé cuándo Pero pronto voy a hacer Cómo evitar que aparezca eso Porque al técnico lo puse Contra la muralla Le pregunté de todo Grabé hasta videíto Así que ahí les tengo Un video bastante especial Para evitar Y para que puedan cuidar Sus leas Otro dato En Chile por ejemplo Hay una página que se llama Solotodo.com Que tú te metes Y metes el nombre del producto Y te va a arrojar Los precios de todas las tiendas Y tú puedes elegir Cuál es la mejor Y lo bacán Es que son Stock real O sea Están ahí Si tú tienes Por ejemplo de afuera Te recomiendo entrar a Amazon.com Es bastante simple Para que tú Encuentres el modelo Y tengas un precio En dólares Que sea el equilibrado Usted después va A los videos Que tenemos por país En Maxina 4K Y al final de cada video Yo digo Este país Tiene un recargo De tanto por ciento Más o menos Y usted le aplica Ese porcentaje Y vas a tener una idea Cuánto va a estar costando Ese televisor En tu zona Yo para eso hice Esos videos Aprovechenlo Para los que tienen Que comprar televisores Esos videos No los hice Pero es de gusto Aprovechen esos videos Porque aparecen Esas tablas Entonces ya Para resumir Si yo me voy a comprar Un televisor 4K Hoy día ¿Qué es lo que necesito saber? Primero ¿Para qué lo voy a usar? Segundo ¿Dónde lo voy a usar? Tercero ¿Cuánto voy a gastar? Cuarto Solo lo ocuparé El televisor Sin equipo de audio Sin barra de sonido Sin nada Y sin cotizar 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 Yo le garantizo Que si usted Esos 5 puntos Los desarrolla bien Vas a llegar Al televisor Perfecto para ti Hagamos un ejercicio simple Supongamos Yo tengo una oficina Chiquitita Que entra mucha luz De la ventana Y se me ocurrió Que voy a comprar La Xbox One X Y la tengo acá Y voy a definir Cuál es el mejor televisor Para mí Hagamos la tabla Primero Decido para qué lo voy a usar Para jugar Quiero jugar Xbox One X Y de repente ver Netflix O sea Pero jugar Ah ya Entonces si para jugar Ya Las dos más fuertes Ahí quedo con Samsung Y con el G Quedo súper bien ¿Dónde la voy a usar? La voy a usar en mi oficina Entra mucha luz Ah En una sala muy iluminada Decantemos OLED Entonces ya me va quedando Samsung Como es muy iluminada Lo ideal sería que tuviera muy buenos ángulos Vamos a ver las que tienen ese tipo de tecnología Las 2019-2018 las tienen Perfecto Decide tu presupuesto ¿Cuánto vas a gastar? Ah Digo yo Quiero gastar 500 mil pesos O 600 No más que eso Ah ya ¿Cuánto? Entonces elimino todas las Q7 para arriba Y me doy cuenta que me alcanza por ejemplo Para la Q60 O para la Samsung Samsung RU7400 Entonces vamos a ocupar con Con theater O con barra La verdad que yo voy a ocuparlo con audífonos Como en la oficina no quiero que me pillen Que estoy ahí jugando Así que en el tema del audio no importa para mí Por lo tanto punto cuarto también lo paso Y punto cinco cotizar Voy a cotizar Vamos a hacer el ejercicio entonces acá Y voy a buscar inmediatamente entonces solo todo Voy a cumplir lo que dije Y vamos a buscar Quedamos en que la Samsung A lo mejor Q60R me va a alcanzar el presupuesto A ver veamos Samsung Q60R de 65 De 55 pulgadas Veo que sale 499 mil Perfecto Me queda impecable Me alcanza el presupuesto Me metí a solo todo Y veo las tiendas donde está la venta Corona BCDIN París La Polar PC Factory Y Yo tengo tarjeta por ejemplo Ripple Entonces voy a ver en Ripple Hago clic Ya gasté el televisor Y puedo ver que está el precio Que me sirve Y seguí la guía Y pude comprar Vamos a hacer otro ejercicio ahora Vamos a elegir un televisor Para una sala cine Que me estoy armando en la casa Decide para quién la voy a usar Para cine Duro Tengo acá un Blu-ray 4K Reproductor Etcétera ¿Dónde lo voy a usar? Sala cine Primero Perdón Decide dónde Para qué lo voy a usar Para cine Es decir elimino Samsung Porque es la más irreal En cuanto a colores Y si yo busco A lo mejor soy un cinéfilo Bastante complicado Me quedo con Sony con LG Decide dónde lo voy a usar Sala oscura Por lo tanto Vámonos con Full Array O con OLED Iríamos con la LG C9B9 O el GSM9500 Full Array O la Sony X950G O la Sony A8G A9G Tu presupuesto ¿Cuánto vas a gastar? Wow Vamos a poner un presupuesto Un poquito más alto Vamos a gastar 800.000 pesos Eso es lo que queremos gastar Esto usted hago lo con dólares También Es que estoy tratando de hacerlo Lo más simple posible Y por acá Ya Decidí 800.000 pesos ¿La voy a ocupar solo O refuerzo con barra Y con confeder? En este caso Voy a reforzar con un confeder Así que Me interesa que pase Un audio bastante completito Cotizar, cotizar, cotizar Coticemos A ver Juguémosla al tiro Partamos por lo alto Si quiero ver un LG C9 Vemos Ah Me metí con el LG Perdón Perdón Verás que tengo que ir acá Solo todo Acá está LG C9 Veamos a cuánto está Wow Se me pasa El LG C9 Veo que está A 1.199.000 Sale muy costoso Puedo ver ahí Donde está disponible Y me parece que está en París En varias tendas disponibles Y el precio es el mismo 1.199.000 Por lo tanto Vamos a bajar un poquito Vamos a ver La P9 Recordemos que tenemos 800.000 Pero no más De presupuesto Tenemos la mala suerte Que solo está en 65 pulgadas Yo necesito 55 pulgadas Por lo tanto No me sirve Se me escaparon Del presupuesto Y si los años anteriores Por ejemplo La C8 Es una tremenda televisor Que cumpliría Todo lo que estoy pidiendo Ah Acá se acercó más Acá ya tengo una candidata ¿Por qué? Porque podría estirar Mi presupuesto un poquito más Pero acá ya encontré Un televisor perfecto para mí Está en Llévatelo.cl Acá está la dirección web Y todo Vamos a hacerle click Pero encuentro que la C8 Que es un excelente televisor Tasa de refresco buena Buena para gaming Buena para películas Pero para la sala cine Que yo quiero Lo mejor Sin duda La OLED que me alcanzó Ya la vamos a dejar acá Entonces Ahí están todas las noticias Y vemos que está disponible Vamos a ver El GIVI V7 ¿Quedará alguna? Busquemos que también me serviría No creo Ya aquí queda No va a poner su puto teléfono Y la V8 Que hoy en día Se ha arreglado bastante ¿A cuánto está? Miren Acá me alcanza perfecto también La verdad que me alcanza Para los 12 En IT Encontré A menos de 800.000 La V8 Por el procesamiento de imagen Que es mucho mejor En la C8 Yo me iría por la C8 Aunque tenga que gastar Un poquito más Porque no es tanta la diferencia ¿Se fijan? Pero vámonos también Por... Ya encontré en el G Las dos candidatas Ahora vamos por Sony Sony A9G Partamos al tiro Por lo costoso A ver Veamos cómo está Uy Me aparecieron acá A9 A9 Cupus o G A9G Ah Porque A9G no está en tiro Tengo que buscar A8G A8G Acá está 55 pulgados 1.200.000 No me pasé Pero con escándalo Y la A8F También me pasó con escándalo 2.200.000 No me pasé Me pasé con escándalo Con Sony me estaría pasando Pero veamos El X950G ¿Cuánto me estaría? No me salió A ver veamos si logro pillarlo Si no avanzamos Como estábamos nomás Ahí dice el Sony No eso es ninguno Eso es lo que busco Vamos a ver acá Wow No lo encontré A ver 900 No es Vamos a ponerle Sony X900 A ver si apareció algo ahí No apareció la barra de Sony O ya El X950G Me apareció con promociones Muy alto El X805G La verdad que es bastante deficiente Y por el precio Me parece extremadamente caro Eliminemos Sony por precio El punto 3 Acá fue importante Entonces ya quedé con opciones cortitas La LG C8 O la B8 ¿Se fijan? Y de esta forma vas a poder llegar a tu televisor ideal Créeme Con estos 5 pasos Que yo sé que pueden parecer tontos o cosas así Vas anotaditos Y en orden Vas a encontrar tu televisor perfecto Acabo de encontrar Hoy en día A esta fecha A abril del 2020 El mejor televisor para juegos Por un presupuesto acomodado Que lo mostramos Y el mejor televisor para cine A un presupuesto más acomodado Que también lo mostramos Entonces ahora depende de ti Este fue mi ejemplo Espero que esto te simplifique todo Y te lo haga mucho Te haga mucho mejor Gastar tu dinero De forma mucho más Óptima Te mando un abrazo gigante Gracias por estar acá Gracias por apoyarme Recuerda que la mejor forma Que me puedes apoyar Ahora y en día Si te gusta lo que hacemos Es haciéndote miembro Te lo agradecería de una forma increíble Y allá tienes un montón de beneficios Tienes por ejemplo Discos demo Para poder bajar tres discos demos completos Tienes más casi 100 videos En la biblioteca VIP para descarga Tienes los sorteos mensuales Estamos regalando películas Vamos a regalar este mes Joker O Foran Ferrari Que se ve increíble En 4K El ganador elige Tienes también Tier VIP Tiene el número De asistencia tecnológica De urgencias El Machine Help En fin Muchos beneficios Que en el fondo Son mi forma de darte las gracias Por esto Porque la verdad Que está muy difícil Y la verdad Que estoy 100% dedicado A este proyecto Se me fue todo lo demás Así que Eso Todo para arriba Los quiero mucho Un abrazo gigante Y espero que esto Les simplifique todo Un abrazo Que estén muy bien Chau chau Y así nos estamos Despediendo de un nuevo capítulo Con una cancioncita Agradeciendo de nuestros queridos patrones Por supuesto Nuestro patrón Mecenas Máximo Henry S Y partimos con los VIP Andrés Dín Antonio Aguilera Antonio Velasco Claudio Castro Cristal Leiva David Eplo Fernando Gabriel Y Francisco Francisco Solís Franco Retamal Gustavo Vallejo Henry S Hugo Andrés Isaías Jara Ítalo Retamal Ese tremendo Jaime Mena Jaimicus Javier Jonathan Porqué Jonathan Riquelme José Suárez Juan Carlos Gómez Kevin Nikishi Y Kuroi Leonardo Reguera Lorenzo Brea Manuel Párez Marcelo Humada Marcelo Ocio Mario Saldívar Marlon Fica Nicolás Capuzotti Nobel Díaz Oscar Mauricio Valdo Cabrera Pablo Lévenez Roberto Yarsun Rodrigo Zuleta Ruben Lema Rubens Correa Salvador Mosivais Telo Ruiz Eduardo Camayi Víctor y Julian Guenup Y ahora partimos con el tier Silver Agustín Tapia Alan Ayalan Alejandro Lagos Alexis Cuber Álvaro Sierra Andrés Andrés Montenegro Andrés Bozo Ángel Octavio Arturo Puevas Arturo Muñoz Bernardo Monico Bruno Grosso Carlos Gutiérrez Carlos Rubio César Baraja César Belmes Cristófer Carriño Cristian Luis Cristian Rodríguez Daniel Fernando Daniel Ortiz David Miranda Denisa Burto Diego Lorca Diego Marchant Diego Zaragoza Dylan Quintana Edson López Eduardo Ríos Fadio San Miguel Felipe Estudillo Fernando Montenegro Fernando Vega Francisco Antonio Francisco Aucet Francisco Durán Francisco Núñez Gabriel CL Gerardo Polio Guillermo Guillermo Acuña Gustavo Larroza Hans Lira Henry Cavalga Hugo Mejorada Ignacio Silva Iron Will Iván Cardona Jaime Cortés Jairo Mendoza Javo Herrera Jeff Limeport Jim Filippi Jeju Ujolo Joffredi Johnny Jorge Matei Jorge Riquelme José Rodríguez José Serrano Juan Bolívar Juan Pablo Juan Sebastián Julián Cubides Julio Arredondo Lincey Espinosa Luis Luis Blanco Luis Miguel Marcelo Andrés Mario Gustavo Marc Antares Michel Sama Michel Cabello Norberto Pelén Orestes de la Roca Oscar Arce Osvaldo Muñoz Pablo Marcelo Ramiro Otoni Roberto Martinelli Rodolfo Parra Sebastián Donoso Víctor Daniel Víctor David Víctor Fuentes y Walter Araya y por supuesto nuestros tremendos colaboradores pasamos ahora al tío al tío en base Alejandro Barajas Alonso Badilla Amaleca Drove Andrés Ignacio Andrés López Buchman Brian Cristian Méndez David Esteban Fernando Gabriel Cortés Hugo Encina Javier Pérez Jorge Cabada Don Jorge Orrego Juan Luis Rojas Juan Mortonola Iken Suo Leonardo Franco Marcos Contreras Mauricio Montalvo Max Asenjo Mitchell Botner Omar Fernández Patricio Patricio Bayer Paul Rafael Quesada Ramiro Raúl Ignacio Roberto Jovane Santiago Del Bono Isabel Astiano La Barriga un tremendo abrazo los quiero a todos muchas gracias a todos mis queridos patrones de este mes de abril un abrazo espero los que se hayan tenido que me amanecer esta canción pero es un agradecimiento los quiero un abrazo gracias a ustedes gracias por todo chau chau